Mi nombre es Norma Arauz y hoy soy recipiente de un trasplante de riñón. Principalmente yo no crecí con mi familia y me dio una oportunidad grandísima de conocer a mi madre. Pude irme a mi país que soy, pasar tiempo con ella, saber cómo era y cómo eran mis hermanos. Eso me ha sido algo increíble, una bendición grandísima. Tengo más energía, trabajo más y me he puesto a la vida porque me estaba acabando en la máquina. Porque el dialisis te acaba poco a poco y yo ya estaba en el punto que estaba muy, muy, muy acabada. Me veía como de 80 años y apenas tengo 50. Es algo maravilloso. Es algo que te da una oportunidad de vida de aprender. Porque tiene mucha información, tiene mucha motivación, tiene algo que te enseña a ser a ti proactivo, que seas una persona que seas activa con tu enfermedad, que te informes y que te ayude a ti mismo ser fuerte para poder agarrar un trasplante. En nuestra comunidad latina tenemos muchos mitos. Tenemos muchos mitos en ser donantes. Y esos mitos hay que dejarlos atrás porque no es así como funciona para ser un donante. Cuando alguien fallece no le van a sacar los órganos. Tienen que ser un doctor que le diga que tiene una muerte cerebral principalmente para que sea un donante. Entonces, por favor, donen porque pueden salvar a otras familias. Pueden salvar a un hijo de alguien, un nieto de alguien. No tengan miedo de ser donantes. TChicosoo ahahah, ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!